Tres recetas increíbles para la vuelta al cole con Thermomix. Comenzamos con unos ricos y caseros duaps. Incorporamos al vaso 110 gramos de leche a ser posible entera y a temperatura ambiente. Añadimos 25 gramos de levadura fresca. Si utilizáis otra levadura, recordad mirad bien las equivalencias. Vamos a activar la levadura durante 1 minuto 37 grados en velocidad 2. Incorporamos al vaso 30 gramos de aceite de girasol. Añadimos la yema de un huevo. Echamos una pizca de esencia de vainilla, no os paséis que esto le da mucho pero con mucho sabor. Añadimos 250 gramos de harina de fuerza. Ponemos 40 gramos de azúcar. Echamos una pizca de sal y ahora es el turno de amasar durante 3 minutos en velocidad espiga o función amasar como lo queráis llamar. Tras este paso destapamos, ahí veis como ha quedado nuestra masa. Lo que hacemos ahora es dejar reposar para que la masa leude. Yo utilizo la tapa de silicona. Aquí la temperatura es muy importante, por eso se habla siempre de lugares cálidos y sin corrientes para que la masa leve lo más rápido posible. En mi caso la dejé una hora y ahí veis, tras una hora pues así es como ha quedado la masa. La sacamos del vaso y aquí en este paso os quiero enseñar este accesorio que es con el que he estado amasando. Y que protege las cuchillas para que luego cuando tengamos que limpiarlas pues lo que es la parte interior pues no le haya entrado masa. Como podéis observar la única masa que hay es en las cuchillas pero en la parte de fuera así que para limpiar es una auténtica pasada. Este accesorio lo tenéis en nuestra página web cookingandotm.shop Venga, vamos a continuar. Bueno, ahora le damos forma de bola y una vez que tengamos la forma de bola la alargamos de forma cilíndrica. Tenemos que sacar más o menos unidades homogéneas, las mías pesaron unos 50 gramos y logré sacar 9. Para ponernos en la bandeja de horno con el papel de horno pues nada, ya le damos forma más de bollo, de duwaps. Muy importante que estén cerraditos por debajo porque si no luego veréis. Yo hice unos que me salieron bien y otros que me salieron un poquito más amorfos. Pero la clave está en cerrarlos por debajo bien para que no se abran. Muy importante, cuando les estéis dando la forma final tenéis que meterlos unas pepitas de chocolate por dentro. Los duwaps llevan por dentro y por fuera. Bueno, pues echáis un puñadito por dentro y antes de darle forma vais dándole un poquito ahí para que se intenten repartir. Que no estén todas juntas, vamos. Cuando tengamos nuestras unidades las tapamos con un paño y las dejamos de nuevo levar aproximadamente, pues tenemos que duplicar otra vez el volumen otra horita aproximadamente o quizá menos 45 minutos, depende de la temperatura. Y bueno, pues transcurrido este tiempo ahí veis lo que os decía, algunos no los cerré bien por debajo y se han quedado poco amorfos, pero bueno, tampoco pasa nada, es solo visual. Cogemos con huevo batido, pincelamos bien porque aquí igual va a estar la clave del resultado, que estén bien pinceladitos. Y para finalizar, cuando lo tengamos pintado con el huevo batido, pues le ponemos las últimas pepitas, las que decoran por fuera y que van a hacer que luego nuestros duwaps estén más chulos. Nos vamos al horno y vamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo. Si tenéis para activar el ventilador, activarlo. Vamos a hornear 10 minutos, no se hornea más, solo 10 minutos. Y tras estos 10 minutos sacamos, dejamos reposar y cuando ya no estén muy calientes abrimos y ahí veis. Pintaza que tienen, están súper, súper, súper esponjosos y están muy buenos. Son ideales por si ahora, en la época que viene, la vuelta al cole y queréis hacérselo a los niños, pues es una comida fácil, rápida y que además la podéis conservar en el congelador. Ya cuando estén totalmente horneados los podéis meter al congelador y la noche anterior al cole los descongeláis y se quedan igual que recién hechos. Incluso, bueno, podéis pegar un calentón en la fridora de aire caliente, por ejemplo, pero que se conservan muy, pero que muy bien estos duwaps. ¿Qué no queréis estos duwaps caseros y preferís hacerlos un sándwich? Pues hoy os voy a enseñar a hacer un pan de molde sin corteza que sale increíble. Vamos a incorporar al vaso 150 gramos de agua. Añadimos 10 gramos de levadura fresca prensada. Y vamos a programar durante 2 minutos 37 grados en velocidad 1. Vamos a activar de nuevo la levadura. Transcurrido este paso vamos a añadir la harina de fuerza. 250 gramos de harina de fuerza. Y vamos a programar la función amasar durante 2 minutos y medio. Transcurrido este tiempo nos vamos a el molde donde vayamos a hacer este pan bimbo. Yo os aconsejo este molde que estáis viendo que es súper pequeño. Es apto para el varoma, o sea, tiene el tamaño perfecto para meter el varoma. Lo pincelamos bien con aceite y ya con las manos enharinadas sacamos la masa de nuestra Thermomix y comenzamos a darle forma. Tenemos que darle una forma alargada porque va a ser la forma que necesitamos para el molde que tenemos. Cuando ya lo hayamos dado de la forma cogemos un trapo y cubrimos nuestro molde. Vamos a dejar que doble su volumen aproximadamente 45 minutos una horita. Bueno, ya ha doblado su volumen como veis. Ocupa todo el recipiente. Así que nos vamos a nuestra Thermomix. Añadimos un litro de agua en el vaso, colocamos el varoma, metemos dentro nuestro molde y vamos a programar durante 45 minutos temperatura, varoma, velocidad 1. Es súper sencillo hacer. Habéis visto que pocos pasos y sí, se tarda la horita de elevar más la horita del varoma. Pero es que no tenéis que hacer absolutamente nada. Tras estas dos horas sacáis el pan, le dejáis enfriar y tenéis un pan de molde sin corteza totalmente casero que está que te puede dar algo. Y como podéis observar en la imagen, súper esponjoso. Ya luego lo rellenáis de lo que queráis. Jamón yori, queso, queso, en fin. No voy a decir yo lo que tenéis que poner. Cada uno le pondrá lo que más le apetezca. Bueno, ahora vamos con la opción más potente. Estos ricos Dorayakis. Nos vamos al vaso de nuestra Thermomix y vamos a poner 90 gramos de azúcar blanco. Colocamos el MixiMizer, vamos a hacer azúcar glass, así que qué mejor que colocar el MixiMizer para pulverizar el azúcar. Y programamos durante 20 segundos en velocidad progresiva hasta la velocidad 10. Cuando ya tenemos el azúcar glass, retiramos el MixiMizer y lo que hacemos es colocar la mariposa. Añadimos al vaso 3 huevos. Y programamos durante 5 minutos a velocidad 3,5. Transcurridos estos 5 minutos, es el turno de incorporar los siguientes ingredientes. Yo le voy a poner sirope de ágave, 15 gramos de sirope de ágave. Podéis usar miel si queréis o similar. Añadimos una cucharadita de vino dulce. Yo usé el vino dulce este que sale una monja, lo que es Santa Catalina. Ahora programamos 10 segundos en velocidad 3. Mientras tanto, en 50 gramos de agua vamos a disolver una cucharadita de bicarbonato. Y cuando hayan transcurrido los 10 segundos anteriores, echamos el bicarbonato disuelto con agua al vaso y vamos a mezclar durante 10 segundos en velocidad 2. Ahora quitamos la mariposa y vamos a añadir la harina. 180 gramos de harina de trigo. Cuando añadimos la harina programamos 15 segundos en velocidad 3 y nos vamos a por una jarra. Retiramos la mezcla y nos la llevamos a una jarra. Tenemos que dejar reposar la mezcla en la jarra durante aproximadamente media hora. Os vais a dar cuenta cuando está totalmente lista la mezcla porque van a salir burbujas. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es echar 30 gramos de agua y remover. Vamos a desgasificar esta masa y ya tan solo nos tenemos que ir a una sartén, la cual tiene que tener aceite, pero muy poquito. Ahí está la clave, no echéis mucho aceite, echad muy poquito. Yo os aconsejo que empapéis un papelito y nada, lo justo. Y con una cuchara, pues echamos una cucharada generosa de la masa. Y a una temperatura, en mi caso, mi vitro tiene 9 posiciones, pues al 5 la dejáis hasta que salgan burbujas. Cuando salgan burbujas significa que hay que darle la vuelta con una espátula o con lo que le deis la vuelta. Pues lo hacéis y dejáis que se haga un poquito por el otro lado y ya estaría listo. Tenéis que repetir este paso con toda la masa. Más o menos intentad tener los mismos tamaños para que luego, cuando montéis el dorayaki, pues más o menos tengáis con que emparejarlo. Más o menos salen unas 18 tapas aproximadamente, que os va a dar para unos 9 dorayakis. Y ahora tan solo quedaría rellenarlos. Los originales van con anco, pero yo lo estoy haciendo con crema de cacao. Para que queden hermosos y para la foto, pues he echado una barbaridad de cacao. Pero si vuestra idea es que los niños se lo lleven al cole, yo os aconsejo que no echéis tanto. Que le echéis un poquito para que el pan tenga un poquito de chocolate y eso que le quitáis de comer tanto chocolate. Y ahí tenéis la pinta final de los dorayakis. Espero que este vídeo recopilatorio para la vuelta al cole os haya gustado. Apoyadlo mucho para venir con otros recopilatorios que os puedan ser de utilidad en el futuro. Suscribidos si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!